Te amo, oh Señor fuerza mía, oh Señor roca mía, y mi libertador, en Ti, oh Dios mío, lo confío, porque Tú eres la fuerza de mi salvación, en mi angustia invoqué el nombre de mi Dios, Él oyó de su templo el clamor de mi voz, Él miró de lo alto y así me tomó, Señor, me libró de enemigos más fuertes que yo, Señor, porque así te agradó, ¿Quién es Dios, sino sólo el Señor? ¿Qué roca hay, fuera de nuestro Dios? Dios, Dios, me ciñó de poder, y en camino perfecto, hace andar a mis pies, y me diste el escudo de Tu salvación, ensanchaste mis pasos debajo de mí, Vive el Señor bendito, y bendita la roca de mi salvación, Señor, Dios de mi salvación, Señor, Dios de mi salvación, Señor, Dios de mi salvación,